El albañil que estaba laborando en la casa de las personas que murieron entrecrucicadas por gas, nos da a conocer que él fue el primero en dar a conocer la noticia a las autoridades y a los familiares. 60 años. ¿De dónde es usted? Fenecidro Cabrales. Platíquenos, ¿usted estaba trabajando con esta familia? Trabajando con ellos. ¿Desde cuándo estaba trabajando con ellos? Pues hace seis meses, nada más que días sí trabajaba y días no, y se fue para el norte y vino, duró tres meses allá, y entonces nos habló que vinimos a trabajar, tenemos como un mes más o menos. ¿En la obra, siendo usted es albañil? Sí. Eso es. ¿Y cuándo fue la última vez que vino a trabajar usted? El viernes. ¿Luego el sábado descansó usted? No, el sábado vine y toqué y no salieron, y nos fuimos, pensamos que a lo mejor no estaban, y nos fuimos y pues es todo, y ahora regresé y toqué y no salieron, entonces se me hizo raro, ya verdad, ya tres días, las camionetas las de avisar por el agujero de la puerta, igual, entonces fui y busqué a los familiares. ¿Y la manera que se dieron cuenta de este...? Este muchacho brincó, abrió la puerta, o sea, no abrió sino que tocó, y entonces ya fue y le avisó a los demás, es todo. Oye, ¿tenían mascotas los señores? ¿Más qué? Mascotas, perros. Tres perros nomás. Estaban solitos ya y... Sí. Eso es. ¿Este no entró hasta los cuartos a ver cómo estaban las personas? No, no, yo no entré. Es muy triste, ¿no? Pues sí, es triste. ¿Tenía tiempo de conocerlos? De conocerlos así hace como unos 20 años, sí, pero de trabajar, pues trabajé hace seis meses para acá. ¿Ellos son de comunidad? Pues aquí tienen su casita y tienen un ranch por allá para... un terrenito allá para las flores. Con imágenes de Pepe Bolaños, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.